Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje inspirados en el color del año. Para comenzar este maquillaje vamos a estar utilizando un corrector de ojos. Este corrector lo voy a utilizar para emparejar mi ojo y además me va a servir como prebase. Voy a estar utilizando este tono salmón como sombra de transición y sobre todo para fijar un poquito el corrector y que me sirva como para sellarlo. Ahora ya que pusimos el tono salmón como tono de transición, voy a estar utilizando este tono pomelo y lo voy a estar aplicando en la mitad de mi párpado móvil. Ya que lo apliqué muy bien, voy a estar dejando lo más empacadito que se pueda porque voy a estar poniendo este tono vermellón y es un tono rosa neón súper súper intenso, entonces no quiero que se vaya a perder el primer color con este tono. Hay que difuminarlo muy muy bien para que se vea como más integrado con el ojo. Ahora, en la parte de abajo voy a estar colocando este color turquesa, pero como quiero que resalte más, voy a estar utilizando esta prebase blanca de Lure Cosmetics para que después ponga encima la sombra y se vea muchísimo más potente. Hay que tratar de tener muchísimo cuidado a la hora de aplicar tanto el primer como la sombra porque no queremos que nos caiga dentro del ojo y nos eche a perder todo el maquillaje porque vamos a estar llore y llore. Ahora, con este delineador que es de la marca Essence, está muy muy bonito este color. El color es un poquito más llamativo del empaque que lo que pinta en realidad, pero es de larga duración. Voy a estar aplicándolo en la línea del agua de mis pestañas inferiores. Voy a aplicarlo con cuidado y después me voy a pasar con el delineador negro de Tintaline de Bisú para hacer la parte de las pestañas superiores, pero lo voy a hacer con mucho cuidado. Esto para que se vean un poquito más abundantes mis pestañas. Ahora, utilicen un delineador color ocre. Yo estoy utilizando uno que es de Sanille, lo estoy utilizando para hacerme un delineador de gato, solamente cambia el color. Y para iluminar el lagrimal voy a estar utilizando esta sombra que se llama Maracuyá, también de Bisú. Es un tono super bonito y colocando pestañas, los ojos se ven de impacto. Ahora, la cara ustedes se acostumbran a hacer como a ustedes les guste. Yo busqué la manera de que me quedara un maquillaje un poco más ligero, pero estuve utilizando esos tres productos de Maybelline y para sellar utilicé esta paleta de Ashley Lee. Luego voy a utilizar nuevamente un producto en crema, pero lo voy a aplicar con el dedo. Esto para que no me quede tan pastoso, ni se me vaya a echar a perder, ni se me hagan como un batidillo entre lo polvo y lo que ya había colocado. Luego, para que me quede un acabado muchísimo más natural, con mi esponjita húmeda, le pasé por encima y se integró muchísimo mejor y ni quien se dé cuenta que utilicé polvos para sellar y encima cremas. Ahora, este labial me encantó. Es de la marca Helden y es un color como coral, super, super bonito. También es de larga duración y no te maltrata los labios. Y bueno, chicas, este fue el resultado final. Espero que se animen a utilizar este color que está super en tendencia. Y bueno, yo les recuerdo que se suscriban al canal, me regalen un like y nos veamos en un próximo video. Bye.